¿Qué es la alimentación? Y vamos a preferir realizar dos refrigerios a media mañana y a media tarde. Los alimentos que tenemos que evitar para controlar esta enfermedad es excluir de nuestra dieta lo que son los puré, consomé, así también los embutidos. ¿Cuáles son los embutidos? La salchicha, el jamón, alimentos ahumados, las carnes secas, por ejemplo. También aquellas latitas de verduras hay que preferir todo lo natural, ya sean frutas, verduras, consumirlo naturalmente. También tenemos que preferir los cereales integrales y evitar lo que son los alimentos de harinas refinadas. Todo lo industrializado, por ejemplo la bollería, las papitas, los refrescos, son alimentos que nos van a descontrolar la presión arterial y no nos ayudan nutricionalmente hablando. Entonces tenemos que evitar todo eso. Una buena dieta con un buen ejercicio va a permitir que la enfermedad de hipertensión arterial se controle y así evitemos todas las consecuencias que ésta pueda traer.